¡Holi! Pues estamos aquí con la señorita Olicópica. Blanca, ¿puedes hablar? Hola, es que te estaba escuchando doble y no sabía quién me hablaba en Discord y quién era la del stream, de verdad. Uy, uy, uy. Bueno, ¿estás preparada mentalmente? Porque yo no... No. Se escucha bien el juego, ¿no? ¡Uy, uy, uy! ¡Bleca! Un momento que ha entrado mi madre, me ha asustado. Volumen, efectos de sonido. ¡Estoy haciendo lo mismo! ¡Ostras! Es que es fuerte. Volumen, voces. Quita, quita. ¡Silencio, sustos! Para que sufren problemas cardíacos. ¡Encendido! ¡Ah, ya, 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 ya! Y pues yo ahora mismo tengo... No, 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 encendido no. No, si tú y yo no tenemos problemas cardíacos, jica. Que somos unas cagonas, pero que se note que tenemos agallas. Por favor. Sé que esto es un poco... Pues ser masoca, ¿no? Pero no si le di los sustos. Es solo una horita, ¿sabes? No nos vamos a morir, creo. Una horita o 50 minutos. Huele a caca. Un poco, la verdad. Yo me puse pañales. No he leído nada, ¿vale? No me he enterado. Porque es que... Yo, sinceramente... Mis oídos han ignorado lo que ha dicho. Totalmente. Mira, yo te explico. Creo que es como una persona que hacía cultos y nosotros tenemos que revertirlo. 14 de octubre. No era fácil conseguir las cabras para el ritual de invocación. Menos mal que tenía tanto heno. Estoy empezando a considerar si fue buena idea al hacer esto sola. No. Siempre me dijo que debería de estar acompañada cuando llegara la hora. Me siento extraña, como si mi piel se quemara. Pues chica, no haber hecho nada. ¿Qué quieres que te diga? Es que, de verdad. Haber avisado un cura. Necesitamos también la gasolina para quemar a las cabras dentro del chisme de culto. Quemar cabras, sí. No son cabras reales, ¿vale? Aquí, así que, Pagma, por favor, no... Me hace muchísima ilusión hacer un culto a las 12 de la noche que se nota que que va a ser todo muy family friendly. ¡Ay! ¡Ay, qué ha pasado! ¡Ay, qué apagó la luz! Mamina. ¡Venga, sus ojos para acá! 16 de octubre, esto es todo por lo que lucharon los miembros del culto de Watchers. Casi es tiempo de sacrificar a las cabras. Tengo que ser yo quien lo haga. Involucrar a alguien más podría romper mi relación con Azazel y haría que él desaparezca. Porque estoy temblando. Porque eres tonta. A ver, ¿qué quieres que te diga? No hagas tratos con demonios. Ahora, para que aparezca la muchacha. No, ya. ¡Ay, la muchacha! ¡Ay, es que yo ya estoy tensa, hija! ¡Ay, mi madre! 26 minutos, ya vamos. Si una paloma se come, una paloma sería canibalismo. Sí. ¿Cómo? No, una palomita. ¡Ah, una palomita! Toma otra nota. Aquí hay un video. 16 de octubre, puede escuchar la voz Azazel y mi cabeza. Señora, usted tiene que ir a ver a un especialista. Señora, usted no está bien. Siento su furia en mis venas. Siento como que estoy perdiendo el control sobre él. No le entiendo. Yo tampoco. No puedo detener las palabras extrañas que salen de mi boca. Cuando los digo, sus secuaces aparecen alrededor de mí y... 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 Aquí una llave. Ah, pues tienes que abrir tu el... Hay otra gasolina aquí. Otro vidrón. ¿Has encontrado alguna batería? Porque... Eh... Creo que no. ¡Qué raro! ¡Uy! Yo, sinceramente, ya... Yo creo que hemos jugado suficiente. Lo vamos a quedar aquí jugando al billar. Ay, pues... Mira, yo tengo que planchar un par de camisetas. Aquí me quedo, ¿eh? Dejamos todo... Sí, sí. Lo que pasa es que no estoy viendo nada. ¡Ay, ay, ay! Ya escucho cosas. Ya escucho cosas, Lucía. Me voy. Lucía, me voy. Adiós. Voy a dejar el video de gasolina. Tranquila, tranquila, tranquila. Solo hay cortes en la luz que está muy cara. Ya está. No pasa nada. Ay, ay, ay. Ay, pero ¿por qué sigues ahí? Vete de ahí. Ay, que se me va la luz. Tengo también la... Ay, ay, ay. He escuchado una cabra. Sí, yo me he asustado con el sonido ese. A ver... ¿Dónde está la cabra? ¡Guachona! Aquí sería lo primero que debería... Ah, mira, mira. Aquí tenemos la cabra. Mira, mira, mira. ¡Oh! Mira, cabrita, vean. Que te vamos a quemar. Ay, ¿dónde estás? Hola, hola. Estoy aquí, estoy aquí. Vámonos a lo del culto, que tengo la cabra ya. Vale, pues ya tenemos la primera cabrita. Varios aquí, varios pilones aquí. ¿Eh? ¿La cabra? ¿Qué se...? ¡Ay, ay, 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 no! Ay, la... Se podría decir que es un poco... No, está trolleando. Paren a esta woman. Mira, mira, va, 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 va. ¿A dónde va? Mira. ¡Va por eso! ¡Ay! Ay, mi madre. Vaya cucarachona. Oye, pues me ha trolleado esto, ¿eh? Sí, 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 no quería. Vale, pues una menos. Toma el logro. ¡Uf! Vámonos. ¡Ay, ay, 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 ay! Ya empieza. ¡Qué pobre! Ay, voy a echar la gasolina. Yo te espero aquí. A ver, yo voy a ir calculando cuántos tiempos llevas con esto. 32 minutos. ¡Ay, ay, 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 ay! Esto... Esto no puede. ¡No! ¡No! ¡Pero sí le he asustado! ¡No! ¡Me asustó! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero sí le he asustado! Escúchame, a ver... Pero porque siempre me pasa lo mismo. De verdad, me está subiendo al ático, creo. Coge un fotiquín, porque si no creo que lo puedes. ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Ay, no, por favor! Chica, de verdad. Es que siempre me pasa lo mismo a mí. ¡Ay! ¡Qué fea! Encima le estoy viendo las bragotas. ¡Quita, quita! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, uy, uy! Veo todo como muy blanco, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! Literalmente es. Vale, gracias. No, si, ahora creo que no le pasa nada. Porque está tranquilita. Queremos ser amiga tuya. Yo... Solo queríamos... Solo queríamos a amigas. Y F. Ahora abro las cabritas estas. Muy majetas ellas. ¡Ala, Sarí, dole! ¡Ni me gusta! Aquí hay un bote de crema, si te quieres echar. Yo un serum. Ah, bueno, sí. Mira, aquí hay otra cabra. No, es un perfume. La cabra, la cabra. Un perfume, sí. De buah. De buah. Huele a muerte. No, huele de muerte. Sería más gracioso. Abajo hace el granero. Ay, no, 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 no. Ya mal leen, ¿no? Para el bien de todo. Vale, tenemos que ir a por la paja, ¿eh? Sí, sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué sale, señora! ¡Ay, no quiero! ¡No quiero! ¡Ay! ¿No hay otra manera de bajar? ¡Qué pesada es la señora! Mira, mira, mira. Aquí no hay que... Mira, otra rosa. Ole, ole. El nombre de la rosa vamos a llamar. Estarán play. ¡Uf! No aparezcas, ¿eh? Es que encima voy yo a primero. No es justo. Chica, por favor, pasa tú delante. Que yo ya me he comido un susto. Mira la cabrita que maja. Me quedo aquí a la salida esperando que salga la otra, ¿eh? Ah, bueno. Gracias. Yo voy a borrar espalda. Vale, ya está. Venga, que llevamos dos. Yo fui a... ¡Quita! ¡Marrana, pucaracha! ¡Marrana, pucaracha! ¡Uf! ¿Y cómo ocurre? ¡Ay! ¡Mira, un demonio! ¡Qué puto! Perdón, perdón por decir tacos. Que encima yo no estoy en directo. ¡Ay, no, no! Tú puedes decir... ¡Ay, yo me censuro! Yo me censuro a mí misma, si quieres. Granjera, buscar posas. Así soy. Vale. ¡Jica, por Dios! Ana, requiere ser aturdida más veces conforme el ritual progresa. Eres una pesada, nena. Pesada. Y he perdido la paja. Yo necesito... Ay, señora, no me bloque la puerta. Qué petarda, ¿eh? Que no me bloquees la puerta. Mira qué culo. ¡Venga, hombre! ¡Que te pesa el culo! Ay, bueno, es que encima... ¡Ay! No, tranquila, no, tranquila. No, que qué... No, 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 tío. Pero, esta señora... Mira que es el sonido de ION y ese sonido no me da miedo. Yo estoy ya hiperventilando. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Subimos, subimos rapidísimo. ¡Ay, que te he perdido! ¡Ay, ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué demonio! ¡Ay, ay, no, no! ¿Dónde está mi... ¿Pero por qué me pongo tensa? ¡Ay, ay! Es... Mira, es que me estoy poniendo tensa. Eh... Esto, mira, aquí... ¡Ah, ah, ah! ¡Nera! Yo, de verdad... Estamos siendo... Grandísimo gameplay. ¡Ay, ay, la cabra! ¡Mírala! ¡Ay, Dios! Esto es para subirlo a YouTube, ¿eh? Para subirlo a YouTube, vamos. Tienes un contenido espectacular. ¡Granjeras buscan esposa! ¡Esposas! Bueno, o somos dos esposas, granjeras. Vale. Vamos a por el tercer... Eh... Por la tercera cabra, ¿eh? Vente para acá, vente para acá, por favor. ¡Ay, jica! Que estoy muy nerviosa. Señora, por favor, no vengas, ¿eh? ¡Hay otra! ¡Señora, señora! ¡Si quiere bolsa! Venga, no hay dolor. Siempre... El poder de la amistad... Eh... Lo puede todo. Más que una fulanilla que nos quiera asustar. Eh... Y en mi cabeza ha sonado... No, no. La canción de las Winx. ¡Winx! ¡Aaah! ¡No! ¿Por qué? Ha venido directa a mí. ¡Ay! Es que siempre te toca a ti. Es que... ¿Dónde está? ¿Dónde se sube? ¿Se sube el barrio? Pues es que no sé dónde estoy ya. Estoy como fuera de casa. Me he independizado ya de la casa. De la granjita. Estoy... ¡Ay, que está todo! ¡Ay, pal! ¡Ay! Oye, eh... Pero tú te das cuenta de lo bien que estamos jugando. Yo... Yo... Soy la que se lleva los sustos. Pero no pasa nada. Estoy en la puerta principal. Te estoy esperando. Para llevarte al baile. A la prom. ¡Sí! ¡Ay, que no sé cómo bajar! Eres mi pareja de baile. Tenemos que coger... Tenemos que coger... Tenemos que coger... Vamos a coger el pasto para estas entrañables cabras. ¡Ay, ay, ay! Otro. Mira, un malote. ¿Un malote? Vete a tomar por culo. Anda. ¡Díselo! Es que yo sería así... Una vele. Es que yo sería así... Una vele. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Hala! Pues ya tenemos otra cabrita. ¡Olé! Vale, vamos por otro lado. Vamos por otro lado. Eh, no sé. Yo no tengo que ir de primeros auxilios. ¿Blanca quiere jugar conmigo? Pues claro, jica. Niños, niñas. Vamos a jugar a un juego... Con esta señora que tiene una camiseta con sangre. Vamos a coger las cabras... Y las vamos a quemar. ¡Sí! Vamos a quemar. Como la Ani. ¡Sí! Podemos... Podemos quemar la casa. Copi parece más niña, chica. ¿Quién me ha dicho que parezca una niña? Es que yo tengo cinco años. Aunque mi mamá me dice que soy muy mayor. Soy muy mayor para mi edad. Somos muy mayores. Somos muy machores. ¡Sí! Ahí ya, ¿quién ha jugado conmigo? ¡Ay! 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 ¡Está señalada! ¡Ay! ¡Qué así! ¡Me he cogido! ¡Qué fuerte, marrana! ¡Qué tal! ¿A dónde te ha llevado? ¡Es vieja! ¡Fue la de tienda! ¿A dónde? Me está llevando arriba. Ah, bueno. Pues le voy a decir un par de cosas. ¡No me robes a mi amiga! ¡Estoy en el sótano! ¿Estás en el sótano o en el ático? ¡Oye, en el ático! ¡Tía, la tuya! ¡Estoy en la por ti! Pero es que no sé cómo... Es que no tengo botiquín aquí. Un momento. Es que el botiquín no tenía yo. Está abajo. Me está saliendo abajo. Pues es que me parece muy mal. Y yo ahora, ¿de dónde saco el botiquín? Yo los veo que están abajito. ¿Abajito dónde? No lo sé. Yo solo veo... ¡Ay! ¡Qué tal! Voy a bajar. Vale, pues espérate. Es que no veo... ¡Ay, ay! Es que encima... ¿Dónde están? No veo nada. Peca de la... Peca de la entrada y... Uno, dos. ¿Uno, dos? ¡Aquí da uno! ¡Aquí da uno! ¡Ve a por ti! ¡Hika! ¡Oye! Las voces qué bonitas son. La verdad. ¡Ay! ¿Qué está ahí? ¡Ay! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué está ahí detrás? Mira, cucaracha. Ah, mira. Sí, tenemos aquí todos los bilones puestos en filita. ¡Ay! ¡Otro demonio pesado! ¿Pero cuántos demonios hay? Estos son... Hablan cada vez más, supongo. Se me está acabando la batería. No pasa nada, se recarga. Poquito a poco. ¿Otro? Para ya. Pero que se producen como conejos. I mean. ¡Bue! Vale, vamos a esperar a que se recargue un poco. Si te parece bien. Sí, mejor. A ver, como venga esta señora. Así de repente... ¡Ay, otro demonio! Pues ya no tengo... ¡Lole! Para ya. Deja mi cosa. Díselo, díselo. Vale, nos quedamos... Yo qué sé. Tienen que ser buenos como estos, los del cuadro. ¡Otra vez! ¡Pero que me ha salido de la nada! ¡No! ¡Que me ha salido de la nada otra vez! ¡Chica! Es que no entiendo por qué me tiene que asustar a mí. ¡Qué bochorno! ¡Caera! ¿Eres? ¡Chica! Es que ahora ya la cosa se complica un poco. ¡Uy! Madre mía, no me acabé con el botiquín. ¡Ay! ¡Ay! ¡Se está transformando! ¡Se está transformando! ¡No, no, 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 no! ¡Relájese, señora! ¡Menudas neurillas te dan! ¡Pero que te he dado! ¡Que te he dado, hija de tu madre! ¡Se me ha acabado! ¡Ya está perdida! ¡Ya está perdida, eh! ¡Jove! ¡Dale bolsa! ¡Que siquiera bolsa, señora! Pues no sé dónde encontrar botiquines. Eh, eh, eh... Me sale... Abajo también, otra vez. La señora realmente se está poniendo rata y por no pagar cinco céntimos, la que nos está liando. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me van a matar ya! ¡Jica, jica, 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 jica! ¡Me mataron, me mataron, me mataron! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Es que no tengo más luz! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, tengo una cabra aquí! ¡Ay! ¡Qué cabra que está poseída y todo! Bueno, está poseída, obviamente. Está poseída, pero... ¡Qué cabra! Con los ojos estés... Logra de bloqueado, death for death. ¡Pero, escúchame! ¡Qué fuerte! Bueno, buen guiso que se hace. Nos faltan... ...cuatro minutos para llegar la hora. Bueno, no ves a nada. Pues... Estaría bien. Y si hubiese un modo fácil, mejor. A ver, pero yo creo que esta es la gracia, ¿no? Que no te lo pases con facilidad. La mayoría de tus aliados han sido revividos. Sí, ha sido tú bastante buena, ¿eh? Es que llevaba el botiquín a llamar. Yo tengo curiosidad por saber dónde se encuentran todas las rosas. Yo igual. Y, bueno, es que es increíble. Porque, si ves los logros de Steam, patea más de 20 basureros. Asilo. Calma, Molly, 10 veces. Asilo. Aturde a Zara, 10 veces el hotel. Que eso ahí te da un chungo a ti. Con las arañas. Encuentra todas las flores. ¡Ostras! Está bastante completito. ¡Oh, bueno! Supongo que irán ampliándolo. ¡Ay, mira! Es que pongo el hotel y sale en el suelo, en el tatami, bicho. Sí, es verdad. De verdad, señores, limpien sus cuartos. La mujer solo necesita hacer amigos, pero no la aceptáis. A ver, yo quiero ser amiga suya. Es querida ser amiga. Pero si nos... Si nos quema... Quiero decir, poco amigas podemos hacer si estamos fritas. Pasadas ahí, versatel. A ver, yo creo que es que se han confundido con nosotras y se han pensado que éramos un móvil o una cámara y por eso se intentaba hacer selfies. Y decía, no me gusta que me salgo. Chao. Exacto. Por eso. Pero bueno, finalmente, ¿cómo te has sentido al haber conseguido las cinco cabras en el primer juego? Para ser nuestra primera vez. Jiji. Ha ido bien. Sí, lo habéis hecho bastante guay. Sí, yo me lo he pasado bien, la verdad. He estado menos tensa que antes porque ya es como que iba ya mentalizada de me van a asustar. La primera vez no. Era que muchas, 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 muchas gracias. Que os aproveche la comida, la menina, la cena, el lugar de donde viváis. Bye. Bye.